¡Dedicado para las hormigoneras, asesinas! Tienes que levantar un pie de aire un poquito, puedes posarlo de nuevo, y ahora juntas los pies, juntas los pies, ahí está, perfecto, más, más, juntas los del todo, si no se te deseparan, se te juntan repentinamente. Vamos a ver, referencia para edición. ¿Pesa mucho? Pesa de cojones. Pues es solo la mitad, el peso en la goma. ¡Va para allá! ¡Orgidado! ¿Estás ok? ¡Ok! ¡Vamos allá! ¿Todo ok? ¡Ok! ¡Tres, dos, uno, Javi! ¡Ok! ¡Tres, dos, uno, Javi! ¡Tres, dos, uno, Javi! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Le ha tocado abajo. ¡Oh! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no!